Bienvenido o bienvenida a Aprendiendo Juntos A. Me alegra muchísimo de que estés aquí. En este video, vamos a repasar los números negativos. ¡Mira! Daniel, nuestro amigo Mollituti, ha venido a ayudarnos. ¡Hola, Daniel! Daniel, un número que es menor que cero, es un número negativo. Pero, Daniel, ¿cómo podemos tener menos que nada? Averigüémoslo. Daniel, si horneáramos un lote de cinco enrollados de canela y le prometimos a Pamela, nuestra amiga Mollituti, ¡Hola, Pamela! Le prometimos a Pamela dos enrollados de canela. Pero, antes de que Pamela llegara, nos comimos los panecillos. Entonces, nos hacen falta dos enrollados de canela. Es correcto, Daniel, porque nos los comimos. Lo sentimos, Pamela. Tenemos menos dos enrollados de canela, lo que significa que no tenemos tus panecillos. Así que no te podemos dar ninguno. ¡Espera, Pamela! ¡Pamela, regresa! ¡Mira! ¡Es Eric! ¡Hola, Eric! Daniel, si acordamos con Eric intercambiar seis de sus galletas por tres de nuestros enrollados de canela. Pero, puesto que nos comimos todos los enrollados de canela, no tenemos ninguno, entonces nos hacen falta... ¡Tres enrollados de canela! Es correcto, Daniel. Daniel, puesto que tenemos... ¡Tenemos menos tres enrollados de canela! ¡Bien hecho, Daniel! ¡No podemos hacer el intercambio con Eric! ¡Eric, espera! ¡Espera! ¡Ay! ¡Ay, no, Daniel! Dos de nuestros amigos están molestos con nosotros. Daniel, tendremos que compensarlo para corregir las cosas. Daniel, esta raya en frente del número es el signo negativo. Cuando veamos una raya en frente de un número, sabemos que es un... ¡Número negativo! ¡Muy bien, Daniel! Daniel, digamos que horneamos otro lote de cinco enrollados de canela. Recuerda, Daniel, que si un número no tiene una raya, significa que el número es... ¡Positivo! ¡Muy bien, Daniel! Daniel, recordemos también que el más... es el... ¡Signo positivo! ¡Bien hecho, Daniel! Mira, Daniel, aquí viene Pamela y también viene Eric. Daniel, ahora le podemos dar a Pamela sus dos enrollados de canela y le podemos dar a Eric sus tres enrollados de canela. ¡Hasta luego, muchachos! ¡Nos vemos después! ¡Nos vemos después! ¿Podemos tener alguno? ¡No! ¡Muy bien, Daniel! Daniel, ¿cuántos enrollados de canela nos hacen falta? ¡Dos! ¡Entonces tenemos! ¡Menos dos enrollados de canela! ¡Buen trabajo, Daniel! ¡Buen trabajo, Daniel! Signo negativo, excelente Daniel. Si tenés el libro de ejercicios para este video, ahora es cuando lo debes sacar. Podés detener el video en cualquier momento mientras trabajas la materia en el libro. Daniel, encontremos los números negativos en la recta numérica. Recordá, Daniel, a la izquierda del cero encontramos los números negativos. Bien hecho, Daniel. Daniel nota el signo negativo en frente de cada número negativo. Recordá, Daniel, que el signo negativo nos dice que el número es negativo. Muy bien, Daniel. Recordá, Daniel, todos los números negativos siempre tienen el signo negativo. ¡Gran trabajo, Daniel! Daniel, al movernos hacia la izquierda, los números se tornan... ...más y más pequeños. Excelente, Daniel. Creo que captas la idea. Muchas gracias por ver el video y por favor mantente sintonizado para videos venideros. Para más videos grandiosos, visita aprendiendojuntosa.com Si ya tenés el libro de ejercicios, continúa con los problemas y muchísimas gracias por tu apoyo. Pero si no lo tenés, conseguí el libro de ejercicios que acompaña este video. Encontrarás el vínculo abajo en la descripción o al visitar aprendiendojuntosa.com Tal vez te gustaría adquirir a Daniel o a tu personaje favorito de Mojituti. Para mayor información, visita mojituti.org Por favor suscríbete para que no te perdas ninguno de nuestros videos venideros. Y que no se te olvide darle click al botón de me gusta. ¡Nos vemos pronto! ¡Ah, por cierto! ¿Te gustan los rompecabezas? Encontrarás tus rompecabezas en los rompecabezas de vista. Escanea el código QR o encontrará el vínculo abajo en la descripción o al visitar aprendiendojuntosa.com Ví0 6 4 6 5 6 7 8 ¡Gracias!